Leah Thomas es campeona en el campeonato de natación de la NCAA la semana pasada y pues bueno, ella es un transgénero, entonces se armó la controversia porque hay mucha gente que está en contra y mucha gente piensa que Emma Wyatt debió ser la ganadora. Ahora sale Caitlyn Jenner, que muchos lo conocíamos por ser Bruce Jenner, campeón olímpico en Montreal 76, diciendo que la verdad es no es ser transfóbico, dice, es tener sentido común. Ella no debió ganar la competencia, sino Emma, la que quedó en segundo lugar. Yo le voy a dar super like porque si hay alguien que puede hablar sobre el tema es evidentemente Caitlyn Jenner, no solamente porque es transgénero, sino también porque es campeón olímpico. Él entiende la diferencia que hay entre las capacidades de un hombre y una mujer, pongámoslo como sea, realmente el hombre va a tener más fuerza y más capacidad a la hora de fuerza, de competir, exactamente, es la palabra adecuada. Entonces yo por eso le voy a dar super like porque si hay alguien que puede hablar es Caitlyn Jenner y yo tampoco estoy de acuerdo con que un transgénero compite en una categoría de mujeres. Esto es una competencia física, no es una competencia mental, ¿no? Y la verdad es que a mí el tema sí me da mucha lástima. Yo creo que ustedes saben que yo amo los deportes y sí he visto a muchos atletas que de verdad están preocupados porque dicen. Claro. Una de ellas es Jasmine Camacho Queen, que yo la respeto demasiado, medallista de oro olímpico, con récord olímpico, incluso labor y cua. Ella dijo, si una mujer que es una mujer biológica no tendrá oportunidad ante una mujer que es hombre biológicamente. Lo hizo incluso su comentario con mucho respeto, le cayeron con todo. Y hay muchos atletas que no levantan su voz precisamente porque tienen miedo a que la gente los ataque. Yo creo que llegamos a un punto en nuestra sociedad en el que intentamos quedar bien con absolutamente todo el mundo. Y eso es imposible. O sea, da lástima porque incluso la próxima jueza, que yo quiero que ella sea jueza para la Corte Suprema que le está proponiendo el presidente Joe Biden, no podía responder que era una mujer precisamente porque tenía miedo de quedar mal con un sector. Y no se puede quedar bien con absolutamente todo el mundo, sobre todo cuando son gentes que están tomando decisiones para el país entero. Y yo creo que para Lía Tomás es una pena porque ella está compitiendo, tiene el sueño de competir, pero ahora sí los comités olímpicos y todos tienen que ver cómo organizan algo para que todos puedan tener un mundo más inclusivo. Y yo realmente no la culparía a ella porque ella está siguiendo las reglas y realmente es lo que le permiten a ella. Yo más bien con la NCAA que realmente permitió eso y son los comités los que tienen que tomar cartas en el asunto. Ya le dimos no like, señores. Gracias.